Hola, soy Malcolm y estoy aquí para... para mostrarte algo. Para que veas cuál es mi mayor pasión, la música. Me gustaría que me acompañaras en este viaje, en el que quiero hacerte ver lo que todo esto es para mí. Así que, si te animas, coja unos cascos, cierra los ojos y escucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!